Música Todos nos hemos preguntado alguna vez acerca del origen del universo. La religión durante siglos se ha ocupado de dar las respuestas a todas esas preguntas. Alberto de la Torre, un científico, escribió un libro Universo sin Dioses acerca de esas diferencias entre la ciencia y la religión. Los invito en los otros libros a conocer al autor de este libro. Música Alberto, me he preguntado desde la lectura de Universo sin Dioses si siempre has sido ateo. No. Es decir, nací ateo, como todos. Todos los niños cuando nacen son ateos, evidentemente. Y después, a los pocos años, les inculcan la religión, dice Dawkins, lo infectan con el virus de la fe, que es un modelo, una metáfora bastante interesante. Pero bueno, a mí me pasó eso. Nací ateo y a los cinco o seis años de una familia cordobesa muy religiosa. Bueno, fui a un colegio religioso. En mi casa eran todos muy practicantes. Y ya en la adolescencia adopté la religión muy fuertemente. Era profundamente religioso, católico. Inicié mis estudios universitarios en la Universidad Católica. Y realmente vivía la religión con muchísima intensidad. O sea, mi participación en la iglesia era misa a las siete, ocho de la mañana, no a las once. Todos los días de mi vida yo me encomendaba a Dios. Y eso duró hasta los 20 años, más o menos, al principio de los 20, 22 años. En que pasaron varias cosas en mi vida. Fui a, con una beca fui a estudiar a Estados Unidos. Y eso me sacó del ambiente sociocultural, religioso. Empecé a ver otros ambientes. Empecé a hacer malas lecturas. Por ejemplo, Bertrand Russell. Que se me empezó a abrir un mundo totalmente diferente del mundo religioso, en el cual estaba profundamente insertado. ¿Pensaste alguna vez que tal vez te hacías preguntas que buscabas la respuesta en la religión y después la respuesta la buscaste en la ciencia? Eso pasó. O sea, antes las preguntas válidas, las respuestas válidas me las brindaba la religión. Pronto, cuando empecé a entrar más profundamente en la ciencia, empecé a ver el valor de la respuesta científica. Y bueno, ya eso a lo largo de mi vida, primero pasé por una convicción personal de ateísmo, de ateísmo como una opción mía personal. Pero después con el avanzar del tiempo, cuando llegando a la vejez, adopté el ateísmo no solamente como una opción personal, sino como una especie de activismo. O sea, estoy profundamente convencido de que un mundo sin religión sería un mundo mejor. Y en cierta forma es un poco una lucha para mí, un motivo de lucha, tratar de propagar la idea del ateísmo que está muy mal divulgada. ¿Un mundo sin religiones o un mundo sin Dios? ¿Vos no creés en Dios? No, no creo en Dios, porque claramente no creo en Dios. Hay gente que cree en Dios, pero que no acepta las instituciones religiosas. Es cierto que las instituciones religiosas hacen mucho daño, hacen muchísimo daño. Bueno, hay que ver la historia, la historia está llena de ejemplos. Es posible creer en Dios y no ser religioso. Y eso es posible y aceptable. Por supuesto, toda creencia se acepta a la persona con creencias diferentes, aunque no se acepten las creencias. Ese es el significado de la tolerancia. La tolerancia no es aceptar las creencias del otro. No, es aceptarla al otro con creencias diferentes que uno repudia. No aguantarlo, sino entenderlo. Exactamente. Tolerancia está muy mal entendida cuando dicen hay que aceptar las ideas del otro. No, las ideas del otro las combato. Pero acepto al otro con ideas diferentes. Es cierto que es un verdadero sentido. Te escucho, Alberto, y pienso en mi caso. Yo he creído en Dios y he sido religioso también, he sido católico. Me alejé por distintas razones, creo que también porque he buscado respuestas en otros lugares. Pero lo que no he podido dejar es algunos recursos de la infancia o la adolescencia cuando uno buscaba, por ejemplo, la protección. De decir, bueno, Dios, por favor, ayudame. Sí, es un comodín. O creer en algún santo o ir a rezar en momentos de desesperación. Sí, sí, es uno de los motivos que hace a que le exista, que esté tan propagada la religión. Dar respuestas. Y dar la respuesta de una forma que la reciba la respuesta. No se plantea la posibilidad de que la respuesta sea falsa. Entonces, te satisface la angustia de la pregunta dándote una respuesta que no responde a nada. Pero lo importante es satisfacer la angustia de la pregunta. Yo recuerdo una anécdota. Recuerdo cuando yo era muy chico, tendría, no sé, 8 o 10 años, siempre estaba atraído por la física. Para mí la vocación de la física ha sido desde mi tierna infancia. Y recuerdo una vez, estábamos comiendo en mi casa, almorzando, y había sobre los vasos, había un cubito de hielo. Y yo, bueno, sé que el hielo es agua. El agua que está más fría, pero es agua. Y entonces le pregunto a mi padre, que era ingeniero, le pregunto, papá, ¿por qué flota el hielo? Porque si el hielo es agua, no tiene por qué estar en ningún lugar especial. Si es agua, tendría que estar en cualquier lugar donde uno lo ponga. ¿Por qué flota el hielo? Y mi padre se asombró por lo interesante que le pareció la pregunta. Bueno, y me dio una respuesta. Yo no entendí la respuesta, pero me quedé satisfecho sabiendo que había respuesta, que no era un misterio. El misterio tenía respuesta, la pregunta tenía respuesta. No la entendí. Y eso pasa mucho con la religión. La religión brinda respuestas que la gente no las entiende y se piensa un poquito, no las puede aceptar. Pero le satisface la angustia que le hizo generar la pregunta. También hay un valor, tal vez literario. Uno busca siempre historias, y creo que al ser humano le gusta el relato de las buenas historias. La historia de la creación del universo en siete días es maravillosa. Sí, es una metáfora muy linda. Sí, es una metáfora muy linda, que es falsa, por supuesto. Incluso hoy la religión la acepta como falsa. Pero es un poema. Es un poema. Y es un poco el problema con las escrituras. O sea, que la Biblia está llena de componentes literarios y poéticos y también de verdades irrenunciables para el creyente. Entonces, es muy difícil decidir qué parte es el mito y literatura que puede ser, que no necesariamente habla de las verdades y qué parte es verdad. Y en eso tengo discusiones eternas con creyentes, porque dicen, no, no, cuando vos decís eso, la Biblia es una imagen poética. Bueno, ¿y cuáles son las reales? O sea, cuando el dogma te dice tal o tal cosa, ¿eso es poesía o es una verdad dogmática que hay que aceptar para ser católico, por ejemplo? ¿Y tiene chances la ciencia de conseguir, de encontrar esa belleza a la hora de relatar algunos hechos? Sí, por supuesto. O sea, la belleza que hay detrás de la explicación científica es enorme. O sea, la ciencia está llena de poesía. Y ahora voy a citar a José Martí. En una carta que José Martí le escribe a su hija, tiene la frase, donde yo encontré poesía mayor es en los libros de ciencia. Y él había captado una cosa que es muy real, la ciencia está llena de poesía. Por supuesto que en el método científico de adquirir verdades, de adquirir conocimiento, la parte poética no es un instrumento para verdades, pero lo que motiva a buscar esas verdades está llena de belleza y poesía la ciencia. La descripción que hace la física de los primeros instantes del universo es de una belleza gigante, mucho más bella que el mito de los siete días. ¿Hablamos del Big Bang, por ejemplo? Por supuesto, el Big Bang y lo previo, los primeros instantes del Big Bang, los primeros instantes de esa gran deflagración que inició el universo, todavía hay montones de preguntas que no están respondidas, que no se conoce exactamente, pero hay esquemas teóricos aproximados que permiten decir, bueno, tenemos un esquema racional para entender el inicio del universo. Y eso, no se puede exagerar la importancia de esto. Fíjate que ateos ha habido siempre, pero, qué sé yo, Nietzsche, por ejemplo, hubiera sido puesto en dificultades hasta frente a la pregunta de dónde viene todo esto, toda esta maravilla que nos rodea. En un momento tendría que haber dicho, bueno, no sé, no sé, no sé de dónde viene y ahí entra el lugar, el posible lugar para decir, ah, entonces, si no sabes, puede ser que sea Dios. Y ahí mismo tendría respuesta. En las últimas décadas, en los últimos 30, 20, 30 años, la física ha logrado conocimientos del universo, de la naturaleza, que nos permiten dar un modelo racional bastante bueno para explicar, para responder por qué existe todo esto, sin necesidad de acudir a un Dios creador. ¿Hoy qué está buscando la física? ¿Qué es el mayor desafío? ¿Cuál es el mayor desafío? Bueno, hay muchísimos desafíos. La física tiene muchísimas ramificaciones. Entre las que a mí más me interesan son el desafío de desarrollar una teoría que concilie la mecánica cuántica con la relatividad general de Einstein. Esa teoría es necesaria para explicar los primeros, los primerísimos instantes del universo. O sea, yo te diría 10 a la menos 43 haga parte del primer segundo. Es una cantidad ridículamente pequeña, pero es una brecha muy grande para la cultura que todavía no tenemos una teoría que explique esos primerísimos instantes. Hay esbozos, hay algunos intentos, hay algunas propuestas teóricas, pero teoría cerrada y aceptada y comprobada todavía no tenemos. Esa es una de las cosas que va a ser la física del siglo XXI. Uno de los temas de la física del siglo XXI es descubrir esta teoría que explique los primerísimos instantes del universo. La divulgación es fundamental. Yo te considero un gran divulgador y uno, si busca las primeras explicaciones que ha habido acerca de esto que vos relatabas, los primeros pasos del universo, lo que ha sido el Big Bang, encuentra a Stephen Hawking como un gran divulgador. ¿Es reconocido a Stephen Hawking como debe serlo? Creo que sí. O sea, sin duda que es un gran divulgador, pero también es un físico genial, que ha tenido algunas propuestas fantásticas con respecto a estudiar los agujeros negros. O sea, entender la profundidad, el lugar más ínfimo, más profundo del agujero negro es parte de la respuesta a entender los primeros instantes del universo. Y en eso Hawking ha tenido contribuciones importantes sobre la física de los agujeros negros. Es realmente un físico de importantísima... Me da la impresión también que si bien su aporte es importante y que debe ser para decirlo de alguna manera el Messi de la física, debe haber continuado con estudios de otros. ¿Cuándo comienza todo el estudio acerca de lo que después da a conocer Stephen Hawking? Sí, bueno, la física es difícil marcar los inicios de una idea en física. Excepto con algunas excepciones, todas las ideas de la física, los grandes pasos de la física tienen ideas previas. Newton lo decía cuando es largo su teoría de la gravitación universal que realmente fue una revolución impresionante. Newton decía que él pudo ver muy lejos porque se había parado sobre los hombros de gigantes y entre esos gigantes quizás el mayor de ellos era Galileo. o sea los desayunos de Newton no hubieran podido existir si no hubiese habido ideas previas como las de Galileo. Así, el origen de toda idea en física es muy difícil de trazar con exactitud. Es cierto que algunas ideas son muy abruptas. Por ejemplo, la relatividad de Einstein. La teoría de la relatividad de Einstein publicó Einstein en sus primeros trabajos en 1905 y había problemáticas previas que estaban buscando pero el salto que hizo Einstein en 1905 fue impresionante. Hubiera podido la física continuar 20, 30 años sin que aparezca la relatividad. Tarde o temprano iba a aparecer porque está la diferencia entre el descubrimiento y el invento. el físico descubre una cosa que existe en la naturaleza y el artista inventa. Siempre un amigo mío decía que la diferencia entre descubrir e inventar se puede ver bien con la novena sinfonía de Beethoven. Si Beethoven no hubiera existido la novena sinfonía no aparecía nunca pero si Einstein no hubiera existido tarde o temprano la relatividad aparecía porque está ahí en la naturaleza lo único que hay hay que descubrirla sacarle el velo y eso es la diferencia entre descubrir e inventar. De cierta forma en las artes hay más producción humana porque está inventando está creando cosas que no están. En la ciencia lo que hace el científico es sacarle el velo a las cosas que ya están detrás de la ignorancia. mencionás a Beethoven y acá surge uno de los temas que quería hablar con vos Alberto ¿cómo es la relación entre los científicos o aquellos investigadores de por ahí literatura historia con aquellos que se dedican a la ciencia dura? He escuchado esto de bueno el científico por ahí el matemático decir pero qué charlatanes que son los sociólogos o tal vez del otro lado decir solo saben de números y no les interesa qué pasa en el mundo ¿cómo es la relación y se puede establecer un vínculo entre ellos? Sí yo creo que es fundamental el vínculo es uno de los uno de los temas que un pensador Snow hizo en medio del siglo XX hizo una conferencia que tuvo muchísima repercusión en el cual en la cual él habla del sisma entre las ciencias exactas o las ciencias físicas naturales matemáticas y las ciencias humanísticas o las ciencias sociales Snow dice que es una es una aberración cultural o sea la ciencia la física forma parte de la cultura igual que la música las letras las artes hay una unidad cultural es una aberración separar la ciencia de las artes porque nos formamos parte de lo mismo no hay un diálogo entre ciencia y arte sino que hay un monólogo cultural ciencia y arte son lo mismo es la misma angustia que tiene el ser humano de conocer y de crear creo que es una aberración cultural y en cierta forma es una de las metas que tiene que cumplir todo plan toda política educativa es tratar de disminuir la brecha que hay entre las ciencias exactas y las ciencias humanas en eso volviendo al tema de los libros esto la Universidad Nacional de Mar del Plata tiene un criterio muy interesante en sus requisitos para los cursos para los posgrados en la Universidad de Mar del Plata el que hace un posgrado en ciencias exactas o en ciencias matemáticas obligatoriamente tiene que hacer un curso en las humanidades y viceversa los que hacen un posgrado en las humanidades tienen que hacer un curso sobre ciencias exactas ¿Les has dado clase a humanistas? y eso justamente ese requerimiento motivó que yo diseñara un curso que se ha dado lo he dado más de diez veces un curso de física que contiene toda la física en un lenguaje accesible al humanista y entonces es un desafío didáctico muy grande porque bueno el idioma la lengua natural de la física es la matemática y hablar física sin usar las matemáticas es muy difícil ¿Se puede explicar? Se puede se puede y bueno es un desafío didáctico que los físicos los científicos tienen que afrontar y yo espero haberlo afrontado con cierto éxito en el libro este de física en perspectiva humanística que lo hice con el contenido del curso el curso lo he dado muchas veces y después de varios años de dar ese curso hice el libro de física en perspectiva humanística que debo decir me ha dado enormidad de placer o sea el desafío de explicar la física sin usar matemática requiere un esfuerzo muy grande porque tengo yo como físico tengo que entender muy profundamente el significado de los conceptos físicos mucho más allá de simplemente poner una fórmula que lo describe tengo que ir mucho más profundo y la verdad que he aprendido aunque parezca raro después de muchísimos años de ser físico al escribir el libro este y al dar el curso este y explicar fenómenos de la mecánica cuántica o de la física clásica o de la relatividad de forma tal que lo pueda entender el que no domina el lenguaje matemático me exigió a mí un nivel de conocimiento conceptual del fenómeno que antes no tenía lo tuve que adquirir para poder explicarlo o sea no hay mejor forma para aprender algo que explicarlo Alberto antes de agradecerte esta charla comenzamos hablando de ese Alberto que se alejaba de la religión que se aproximaba al conocimiento tal vez cambiando de ámbito cuando fuiste a los Estados Unidos leíste a Russell tal vez Alberto tenía alguna inclinación hacia la ciencia o tal vez también tenía una inclinación hacia lo humanístico ¿considerás que en un chico se puede determinar eso? ¿tiene predisposición para las ciencias duras? ¿tiene predisposición para lo humanístico? yo tengo la suerte porque la verdad que el problema de definir una vocación es un problema difícil yo tuve la suerte de tener definida mi vocación hacia la física ya en los primeros años de mi vida o sea conté la anécdota de preguntar por qué flota el hielo y ahí tengo infinidad de recuerdos de infancia donde yo estaba fascinado por el por el saber cómo funcionan las cosas se agarraba cada aparatito que caía en mis manos lo desarmaba y a veces funcionaban después podían seguir funcionando después de armarlo tenía una especie de curiosidad de saber el funcionamiento físico de las cosas o sea tuve la suerte de tener bien definida mi vocación de físico ya desde la desde la infancia muy 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 inicial es difícil para muchos chicos veo chicos en el colegio secundario incluso ya más allá que todavía no han definido no han definido su su pasión porque hay que tener una pasión en la vida no han definido y eso es difícil creo que ahí es una es una tarea que la escuela secundaria tendría que insistir más creo que fue un error que se hizo cuando se se dio la posibilidad a los chicos en la escuela secundaria de optar hacia lo humanístico hacia lo científico creo que no es el momento de optar o sea en el colegio secundario se debe saber de todo se debe aprender de todo y que la opción venga después cuando cuando el chico empieza a conocer la vocación es como una fe la fe de las religiones te atrae una una disciplina la física o las letras sin conocer te atrae no sabes por qué a mí me atraía la física sin saber física me atraía no sé por el ambiente cultural mi padre era ingeniero y la palabra física estaba presente en mi casa casi siempre pero también las artes estaban presentes pero en cierto como un acto de fe tenía la creencia de que la física era algo atractivo y lo fue profundamente y me dio enormes satisfacciones Alberto de la Torre ha sido un gran gusto que hayas estado aquí en los otros libros y volvemos a encontrarnos si Dios quiere o si la ciencia lo permite esos muletillas si Dios quiere o gracias a Dios dicen o gracias a Dios después que se mueren 40 y uno se salve que se salve y dice gracias a Dios me salve muchas gracias Martín muchas gracias a ustedes gracias a Dios chau 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 Gracias por ver el video.